Desde Silvia Cauca, Colombia DJ Alexander Mix Esta es la música que le encanta a la gente del Cauca La alegría es siempre, su pasquero, enamorando corazones DJ Alexander Mix Desde Silvia Cauca, Colombia Ya es el corazón Bebé, bebé, que de verdad Eh, 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 eh ¡Gracias! 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 DJ Alexander Mears Esta es la música que le encanta a la gente del Cauca Son guasqueros, siempre adelante, eso sí Lo dice Alex Lor, con más sabor Y se quedó en Bogotá, porque le gustaba el frío Soy dos tan picarones, dos que tiene aquella vida En los que se corazones con su linda miradita Soy dos tan picarones, dos que tiene aquella vida En los que se corazones con su linda miradita Más de cinco metros, y cuantas, más amigüena Su piel es color canela, porque se la quemó el sol Su piel es color canela, porque se la quemó el sol A orillas de Magdalena, así fue donde se crió A orillas de Magdalena, así fue donde se crió Soy dos tan picarones, dos que tiene aquella vida En los que se corazones con su linda miradita Soy dos tan picarones, dos que tiene aquella vida En los que se corazones con su linda miradita Desde Silvia, Cauca, Colombia DJ Alexander Mears Esta es la música que le encanta a la gente del Cauca Yo ya tenía preparado, todo para el matrimonio Yo ya tenía preparado, todo para el matrimonio Pero tu mamá no quiso Tu mamá tampoco, pero tu mamá no quiso Tu mamá tampoco Yallo, baila San Rambo, no es como Hey, 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 hey DJ Alexander Mears Tantas carencias y besos, que yo te daba y me dabas Tantas carencias y besos, que yo te daba y me dabas Tu mamá tampoco Vale, tu mamá no quiso Para mis tierras morenas yo te quería llevar Para mis tierras morenas yo te quería llevar Pero tu mamá no quiso Tu mamá tampoco Pero tu mamá no quiso, tu mamá no quiso 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 Ve el vestido, la marca no me con eso DJ Alexander Mills, desde Silvia, Cauca, Colombia El vestido, la marca no quiso, tu mamá no quiso